¡Aventura! ¡Aventura! ¡Ahora se va a pagar como Gavne totalmente madura! ¡La naturaleza siempre gana! ¡Uh, uh! ¡Déjavu! ¡Fuerza Especial X! ¡Reporte! ¿Ya capturaron a Yedra? ¡Sí! ¡Es una historia graciosa! ¡Bien! ¡El Coronel Black va para allá! Necesito dormir... ...y encontrar al viejo Lex malvado para asfixiarlo en una vaina de semillas. Eh... Espera un momento. ¡Ay! ¡Quiero pellizcar esos cachetitos verdes! ¡Guin! Bien, veamos. Todos somos villanos. Sí, no te lo niego. Pero inyectarle una bomba cerebral a una niña... ...¿no les parece excesivo? Y no a cualquier niña. ¡A mi niña! Uy, eso sonó raro. No es cualquier niña, pero debería crecer libre. ¡Flak está a punto de llegar! ¡No podemos dejar que se escape! No, yo creo que sí podemos. No le desearía ser esclavo de Waller ni a mi peor enemigo. Sí, yo tampoco. Pero podemos acortar nuestra esclavitud si atrapamos a Yedra. Está decidido. Somos escoria, pero no tanto. Ok, es hora de morir. Verde debe estar rodeada de humanos. Y Daphne tiene hambre. ¡Ya lo hice, niña! Puse la maldita bomba en su cabeza hace mucho. Daphne. ¿Qué? ¡Ay! ¡Creí que me darían las gracias! ¡No confiaba en ella! ¡Su cabello es rojo! ¡Roja! ¡Juro que te lo compensaré! ¡Hemos pasado cosas peores juntas! ¿Cómo? ¡Liviar con mi ex! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Pepé! Las bombas son el collar eléctrico de moda! ¡Son discretas! ¡Y además no tienes que preocuparte por los accesorios! En descanso, Harknys. Oye, niña. ¿Quieres conocer a un hombre pingüino y tener un invernadero solo para ti? No me gustan los pingüinos. ¿Sabes qué? Te entiendo. Estás cansada y molesta. Francamente, esos cuatro me hacen sentir igual. Ven, hay que sacarte de aquí. Ok. Me sorprende que Flagg sea tan bueno con los niños. Yo creí que Zoe daba miedo. ¡Ay! Es el tipo de cosas a las que les pones nombre y lo guardas en tu almohada. ¡Ah!